Siempre he tenido como ese talento de poderme parar enfrente de muchas personas y poder dirigir una actividad y que salga bien. Hace un tiempo empezó el proyecto de Piña Life y la gente normalmente lo que ve o lo que se ve en redes, lo que se respira o lo que se percibe es que yo soy el que hace esto. Pero pues quiero contarles este proyecto, no lo he hecho yo solo, en este proyecto de hecho estoy aprendiendo un montón, estoy con Dani, se llama mi amigo, con el que estamos haciendo esto, y con Ana María, digamos con el que más trabajamos ahí como de la mano, es con Dani, con el que llevamos poco más de dos meses planeando una clase que duraba más de una hora. Ahora imagínense todas las cosas que van con eso, que no es un proyecto como que simplemente hacer una clase y ya. Y bueno, ustedes ven que pues yo soy el que publica, como el que está ahí como en las redes sociales, pero detrás de eso o en el back pues de esto, está el trabajo de hacer una estructura de algo muy ordenado, de algo muy bien planeado. Y ahí siento que he ido aprendiendo mucho con Dani, porque pues yo creía que sabía organizar eventos y creía que sabía cómo dirigir una clase, como sí, todas estas cosas. Y cuando ya uno se siente y lo empieza a poner en el papel y lo empieza a planear y a escribir todo tal cual se va a hacer, ahí se da cuenta que uno la estaba cagando por todos lados. Yo en la universidad dirigí eventos en los cuales había que dirigir muchas personas, 150, 200 personas. Y pues siempre he tenido como ese talento de poderme parar enfrente de muchas personas y poder dirigir una actividad y que salga bien. Pero esto es otra cosa muy diferente a cuando yo ya tengo un proyecto en el cual debo tener un montón de cosas en cuenta. Y ahí, ese es el trabajo que ha venido haciendo Dani, ahí me di cuenta que falta muchísimo por aprender y que nuevamente el sentirme ignorante es el que me hace buscar siempre aprender más. Cuando yo me siento que me las sé todas, ahí me quedo, me estanco y no aprendo absolutamente nada más. Mientras que cuando me siento ignorante en algo, eso me mueve, me empuja, como que me intriga, es como un morbo por ir a saber de qué forma se hace. Esa vaina creo que es la esencia de esto, que se llama Piña Life, y creo que es lo que a mí me está moviendo y es ese aprendizaje, ese camino por el que hoy que no conocía y que me parece muy chimba.